Pascua Sagrada, oh Fiesta de la Luz, este es el Día del Señor, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará, Aleluya, Aleluya. Pascua Sagrada, oh Fiesta Universal, este es el Día del Señor, el mundo renovado canta un libro a su Señor, Aleluya, Aleluya. Pascua Sagrada, victoria de la Luz, este es el Día del Señor, la muerte derrotada, perdido su águimo, Aleluya, Aleluya. Pascua Sagrada, oh Fiesta Universal, este es el Día del Señor, del seno de los ojos renacemos al Señor, Aleluya, Aleluya. Pascua Sagrada, eterna novedad, este es el Día del Señor, de cada nombre de los revestidos del Señor, Aleluya, Aleluya. Pascua Sagrada, cantemos al Señor, este es el Día del Señor, vivamos la alegría, nada luce en el dolor. Aleluya, 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 cantaba el Señor, un canticón, este es el Día del Señor, cantaba el Señor, toda la tierra, Aleluya, Aleluya. Alabada, 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 siervos del Señor, este es el Día del Señor, alabada, el nombre del Señor, Aleluya, aleluya. Alabada, 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 alab Hizo almas, este es el día del Señor, aclamada a Dios, con gritos se jubiló, aleluya, 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 este es el día del Señor. Amén, amén, aleluya, 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 aleluya.